Un proyecto muy esperado para toda la ciudad de Río Cuarto y también de la región, teniendo en cuenta que se comparte con la localidad de Las Higueras y de Santa Catalina Olver. Pero está bueno escuchar la otra campana. Tenemos por un lado a los representantes, a las autoridades que llevan adelante este proyecto. ¿Qué tal si escuchamos la voz de los vecinos? Perfecto. En representación de los vecinos que han estado ahí en el barrio, siempre cerca de esta famosa Manzana 48, cuando ha reclamado que se refuncionalice este espacio y finalmente hay un proyecto concreto que está en marcha y que se va a implementar en este sector de la ciudad. Así es, por eso le damos las muy buenas tardes a Santiago Pérez, uno de los vecinos de la zona de la ex Aceitera, Vanessa Pérez García y Marcelo Escudero los saludan. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes a ustedes. Un gusto de escucharlos. Bueno, igualmente, igualmente. Santiago, en lo que hace algunos años andábamos trabajando en distintos medios de comunicación, haciendo las crónicas matutinas, hablábamos con usted cuando se empezaba a poner en debate la refuncionalización de la ex oleaginose y el reclamo de los vecinos. ¿Esto es un avance? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que esto es más que un avance que ha tenido hoy con la firma de las autoridades, tanto provinciales, universitarios y municipales, para que se haga esa gran, digamos, obra que se va a iniciar en la Manzana 48, después de tantos años de peleas que venimos haciendo. Por eso, realmente, estamos muy satisfechos. Uno, como que ha sido el principal, y otros, hemos acompañado a los vecinos y no le hemos mentido en ningún momento, que se iban a hacer obra y que este gobierno de Llamosa, tanto como de Chiaretti, ha realizado y ha compuesto la firma para que tengamos la gran obra del Centro Tecnológico, ahí en la EAS Aitera. Santiago, buenas tardes. Vanessa, le habla desde aquí, desde Unirrio TV. Más allá de la alegría, por supuesto, de que este espacio finalmente se vaya a utilizar, ¿están de acuerdo con el fin de que se haga un parque científico y tecnológico? Más vale, más vale que estamos de acuerdo totalmente, totalmente. Es un progreso muy grande, por eso estamos totalmente de acuerdo sobre eso. Esto va por allí a terminar o tratar de disminuir algunos aspectos vinculados con la inseguridad que todavía, por determinados momentos, también se hace presente. ¿Es así, Santiago? Sí, no, más vale. Más vale que eso va a llevar a la gran tranquilidad de todo el vecindario, por supuesto, estar viendo una obra tan grande como que se va a hacer, por eso, no, realmente por eso todos los vecinos están muy contentos con esto que se va a iniciar. Incluso las autoridades ya mencionaron que van a estar llevando hacia el lugar servicios de transporte público, incluso este espacio se va a caracterizar por tener métodos de energía sustentable que cuiden el medio ambiente. Supongo que también va a ser una bocanada de aire puro para este lugar, ¿no? Más vale que sí, porque después de haber visto, o muchos años, haber tragado humo, como quien se dice, y todo eso, hoy día sabemos que vamos a tener otra clase de aire puro ahí, con esto que se va a tomar. Santiago, corríjame usted con los tiempos. ¿Han pasado algo de 10 años aproximadamente desde que ustedes comenzaron a movilizarse, solicitar reuniones en la municipalidad, algunas pasadas por el Consejo Deliberante, también, ¿es así? Es así, en el año 2000 me inicié yo, en la cual salí a la calle a buscar firma, y llegué a las 5.000 firmas, porque me apoyaron toda la parte de la docencia y todo de la universidad, incluso, y otros sectores, para levantar firma, y llegué a las 5.000 firmas en términos de tres meses, para que se hiciera directamente la expropiación de la ESO a la quinoza. ¿Y ahora le han dado algún tipo de participación en este proyecto? ¿Ustedes pudieron dar su opinión o hacer algún aporte a lo que va a ser el Parque Científico y Tecnológico? Tuvimos varias reuniones anteriormente con Nicolás Llamosa y Castillo también, y viendo todo lo que se iba a iniciar y entonces tomando de acuerdo. Incluso ahora hemos quedado que ya la semana que viene lo vamos a reunir para tener más, digamos, estar de acuerdo de lo que se va a seguir haciendo. Estamos totalmente de acuerdo nosotros, porque participamos en todas estas reuniones. Bueno, Santiago, un saludo, gracias por su tiempo, y todos, por supuesto, sumamos anhelos, hacemos votos, en plural, votos, para que esto se pueda completar. Porque usted sabe, desde el año 2000 decía que comenzó a juntar firmas, han pasado casi 20 años, y bueno, parece que ahora sí esto se va a activar. Realmente, es así, es así. Por eso estamos contentos. Bien, perfecto. Nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.